Estrenamos una nueva sección en el canal uniendo dos pasiones de todos ustedes. La primera, pedirme que hable del fútbol argentino. Y la segunda, pedirme también que comente algo de jugadores jóvenes argentinos. De eso habla hoy. ¿Son para tanto? Hoy, Tiago Almada. Algunas reglas para esta nueva sección que tiene el canal. La primera, los elogios son relativos, son pibes, son jóvenes. Todavía tienen un largo camino que recorrer. Y puede ser que algunos de los que comentemos, reaccionemos durante toda esta edición del canal. Esta sección del canal, mejor dicho. Puede ser que queden en la nada. Es posible, así es el fútbol. Pero por lo pronto vamos a repasar algunas de las grandes estrellas. Algunas de las grandes sorpresas que tiene el fútbol argentino de los últimos tiempos. Y me parecía obligatorio empezar hablando por Tiago Almada. La verdad que hace muchísimo tiempo tenía ganas de hablar de Tiago Almada. Mucho que comentar ahí acerca del pibe de Vélez. Hace rato que tenía ganas de armar un contenido acerca de él. Pero no encontraba la vocación porque siempre pasaba algo. Pero hace apenas unas horas leí una declaración que hizo Mauricio Pellegrino, técnico de Vélez. Acerca del pibe de Vélez. Que me parece uno de los grandes exponentes jóvenes que tiene el fútbol argentino. Pero sin lugar a dudas. Y dijo, ya con más recorrido en primera. El desafío de Tiago es ser más conductor. Aprender a jugar en otros sectores del campo que no sea tan cerca del área. Y creo que lo está haciendo muy bien. El pibe de Vélez me parece uno de los jóvenes más increíbles que tenemos hoy por hoy en el fútbol argentino. Los elogios, repito, son relativos. Pero cuando uno lo ve jugar, se nota que es un tipo distinto a otros en el fútbol local. En la liga doméstica de Argentina no tiene demasiado futbolista de su perfil. Y por eso vamos a repasarlo. No sin antes invitarlos a todos ustedes a que se suscriban. A que le den like y comenten también para que el algoritmo entienda que este video está bueno. O lo que digo siempre, por lo menos se la crea. Y también los invito a todos ustedes a que comenten. Acá abajo un nombre muy simple. Elijan el nombre que va a ser parte del segundo capítulo de esta misma sección. Luca Romero, Orellano, mismo compañero de Tiago Almada. Hay muchos nombres posibles. Vos elegís quién va a ser el próximo. El que más voten va a ser el que yo voy a reaccionar. Pero esta sección no solamente tiene comentarios, reacción que va a tener. O sea, vamos a ver las mejores jugadas de Tiago Almada claramente. Porque claro, el copy nos permite hacer eso. No es como la liga española que si lo subiste viene a buscar. Javier, te vas a tu casa, te mete dos trompadas y te dice con Barcelona no te metas. O Real Madrid. Lamentablemente la liga española no nos permite hacer eso. La Premier no nos permite hacer eso. Pero la liga argentina es un poquito más tranquila en tema de derechos. Así que vamos a poder reaccionar a las mejores jugadas de Tiago Almada. Pero antes quería repasar algunos datos muy puntuales. Porque la verdad que el rendimiento que está teniendo Vélez de la mano de Tiago es espectacular. Antes, sin él, al principio de la temporada, 3 de 15 puntos sin Tiago Almada y 0 goles. En esos 5 partidos sin Tiago Almada, Vélez remató 14 veces al arco y solamente convirtió... Bueno, no convirtió a ninguno. O sea, convirtió a 0. Pero Vélez, con Tiago Almada, lleva 11 de 18 puntos posibles y 13 goles. Es uno de los mejores equipos del campeonato. Sí tuvo alguna derrota al pasar, tuvo algún momento de dudas. Pero en general, viene sosteniendo un nivel bastante interesante. Es goleadas a Alanuz, a Godoy Cruz, también a Unión. En estos partidos, la verdad, según información del periodista Lautaro Méndez, también se ve un gran rendimiento ofensivo. Principalmente producción ofensiva muy interesante. Vélez, en estos partidos, creó 31 situaciones de gol y Tiago Almada participó del 50% más. Y a eso le sumamos lo que pasó hace apenas unos minutos, hace apenas unas horas, contra Gimnasia de la Plata. Porque Tiago Almada también fue el mejor jugador ofensivo de un Vélez que, aunque no convirtió, tuvo un 65% de posesión y creó 17 jugadas de peligro. Entre las cuales no solamente remató 5 veces a puerta y 4 de esas fueron remates del propio Tiago Almada. Además, 7 tiros fueron afuera entre todos los compañeros. Y, por supuesto, Tiago aportó 3 pases clave. Algo fundamental en su juego porque siempre está generando peligro. Y hay un dato muy interesante de Martín Sajik, periodista, que dice que él en el partido contra Gimnasia de la Plata, Tiago Almada bate un récord. Llega a estar entre los 3 jugadores argentinos que más regatearon en un mismo partido. O sea, Tiago Almada completó 6 gambetas, 6 regates, se le dice, en un solo partido de Liga Profesional. Lo curioso es que lo hace en 45 minutos. Y así todo le alcanza para llegar al podio de la Liga completa. El primero, además, es Ramírez, que tiene 8. Y el tercero llega a ser Tiago Almada. En apenas 45 minutos le alcanzó como para empezar a gambetear muñequitos y terminar llegando al área rival. Realmente es increíble el rendimiento que está teniendo Tiago Almada en la Liga Local. Como último dato, antes de hablar de su futuro, hay un mapa estadístico muy interesante de Staps Bomb, que es buenísimo, la verdad, porque agarra la media de la Liga en diferentes aspectos, diferentes parámetros. Y se nota que en la comparación con Tiago Almada, Tiago está siempre siendo superior. Por ejemplo, Tiago Almada tiene 2.86 tiros al arco por partido, casi 3. La media de la Liga es 1.84, casi 2. La media de porcentaje de pases de la Liga es alrededor de 70%. La media de porcentaje de pases efectivos por partido de Tiago Almada es de 80. Mejor. Y así pasa con la media de diferentes aspectos. Por ejemplo, Tiago Almada supera la media de la Liga en goles esperados, tiros esperados, fulls ganados, regates completados. O sea, realmente está destacando respecto a sus competidores de alguna manera en el puesto. Pero no me estiro más. Vamos a reaccionar a las mejores jugadas de Tiago Almada. Voy a seguir comentando acerca de su futuro, lo que se viene, por qué se va a ir de Vélez y por qué el destino que elige. Gracias a Brasil Scout, no creo que lleguen a ver estos, pero por las dudas vamos a agradecerle, porque la verdad que hicieron un espectacular contenido. No solamente compilando, sino haciendo hincapié en las jugadas de producción ofensiva muy interesantes que tiene Tiago Almada. Algunos detalles muy copados. Así que voy a poner esto a grabar y empezamos a reaccionar. La verdad que el rendimiento que está teniendo Tiago Almada últimamente es de un nivel espectacular. Tiene una técnica individual de lo más interesante. Como verán ahí, el remate que hace abriendo el pie y desplegando su máxima calidad en tres cuartos hacia adelante es una constante en Tiago Almada. Rematando de primera, buscando el pase, asistiendo. Buscando siempre dejar en posición de ventaja a sus compañeros, pero además aprovechando su muy buen repertorio en cuanto a golpeo de pelota. Porque la verdad que Tiago Almada tiene esas cosas. Está constantemente buscando la manera de llegar al área rival, ya sea definiendo o creando. Y eso es lo interesante en un jugador así, que no sabés con qué te podés llegar a salir. Regateando, gameteando, buscando ganar ventaja frente a sus rivales. Ahí lo vemos frente a Lanús, que tuvo un buen rendimiento. Tirando larga y saliendo con pelota dominada. Son cosas que son de jugador distinto en el panorama local. No tenemos muchos futbolistas de este estilo que conjuguen varios aspectos tan interesantes en su propio juego. Algunos se especializan en la gambeta, otros tal vez al momento de llegar al área rival no saben cómo definir. Pero en el caso de Tiago Almada tiene una multitud de recursos muy interesantes. Vemos golpeo de pelota de centros, de corners, qué sé yo, centros a la carrera. Llegando con pelota dominada y tirando desde lejos. Mirá ahí las pelotas que intenta poner para poder sorprender y terminar generando peligro para Vélez. Es un jugador muy interesante. Estaba comentando recién por qué se va a ir de Vélez. Y es algo que se estaba comentando mucho. Paricio Romano comentó hace apenas unas horas que Tiago Almada se irá a la Atlanta United de la MLS. César Luis Merlo lo confirmó. ¿Por qué se va puntualmente? A ver, hay una cuestión económica bastante per se en el fútbol local. Lamentablemente los jugadores no se pueden mantener demasiado tiempo. Esto es una realidad. Pero además Vélez está llevando a cabo su llamado master plan con el José Malfitani, ya que buscarán esta renovación del estadio en todos sus aspectos. Butacas, césped, vestuarios, instalaciones en general. Quieren armar un estudio de TV, un restobar, todo en el estadio. Y lamentablemente estas cosas llevan plata. El mismo presidente del Departamento de Obras de Vélez comentó encaramos la segunda etapa del master plan considerando que habrá un ingreso por la venta de Tiago Almada. Entonces es muy necesaria la venta del futbolista. Y claro, el destino de la MLS, aunque discutido, seguramente será real en enero. Ya se habla de que está vendido, de que tan solo faltan los últimos detalles. El jugador firmaría hasta diciembre de 2025. Es una pena que se vaya la MLS estadounidense. Tiene muchísimo más para ofrecer. Vemos la calidad de los pases que tira, lo que ofrece en tres cuartos de cancha hacia adelante. Y es realmente increíble que lo terminemos viendo en la MLS. Que le puede salir muy bien como Almirón. O realmente mal como muchos otros futbolistas que desperdician su talento en una liga lamentablemente hoy por hoy invisible a los ojos de la elite mundial. Tiene diferentes efectos de pelota a la hora de golpearla. O sea, es realmente increíble lo que hace Tío Almada. Yo me quedo sin palabras porque es un jugador que me gusta mucho. A diferencia de otros, me cuesta un poquito darle los defectos. No por una cuestión de falta de análisis, sino porque realmente los camufla bastante bien. Lo que hace lo hace bien. Tuve algunos momentos de irregularidad la temporada pasada. Algunos tramos donde se lo veía bastante desaparecido con la una del juego durante los encuentros. Pero está solventando poco a poco eso. Se lo ve cada vez con más confianza. Y claro, es lo que un jugador busca, ¿no? O sea, tener confianza de que puede llevar a cabo todo este tipo de jugadas siendo el conductor del equipo. Algo que el propio técnico le pide. Que le confía y que le arma un esquema acorde a esas intenciones. Como para que él pueda brillar de la mejor manera. Lamentablemente con la selección argentina juvenil en Tokio no tuvo oportunidades. Así que no lo podemos disfrutar demasiado. Y aunque en los últimos penales no le fue bien. Ahí vemos que de penal también puede convertir. Y lo hace sin lugar a dudas con bastante firmeza. Tiene gambeta. Ahí vimos una maga espectacular. Muy lindo control de pelota. Así que en general vemos un Thiago Almada que puede ser una de las figuras argentinas a futuro. Ojalá se mantenga. Ojalá este posible pase a la MLS no lo tire abajo. Ojalá siga creciendo y pueda dar un salto a una liga de élite europea. Una liga que de verdad no solamente favorezca sus condiciones sino que le ofrezca ese panorama sabidriera para seguir creciendo. Yo no sé si un destino MLS le permitirá tener más oportunidades en cuanto a selección argentina hablando. Pero la verdad que con las condiciones que tiene ojalá me equivoque y ojalá tenga sus chances. Porque es realmente uno de los mejores prospectos que le dicen de la liga local. Los quiero leer en comentarios a todos ustedes. ¿Qué opinan de Thiago Almada? Díganme las cosas buenas, las cosas malas. Es lo que todavía creen que tiene que mejorar. Si sos hincha de Vélez te quiero leer puntualmente a vos. Así que en las próximas horas voy a estar haciendo una segunda parte de esta misma edición. Mañana los espero con otro video. Creo que va a ser mañana el exclusivo para la membresía. En los últimos días sacamos bastante contenido. Así que los espero sumándose. Ya superamos los 35.000 suscriptores. Y esperemos llegar a 50.000 antes del fin de año. Gracias por tanta banca. Y nos vemos en las próximas horas con mucho más contenido.